Háblame, no me hagas esperarte más Dime si te he perdido, tal vez no He creído en él, siempre le escuché Un error que pagó caro He creído que no fuiste En mis manos, en mi cabeza, en mis músculos Emociones latiendo intensas En mí, por ti Háblame, por favor no me destruyas más Como contigo hice yo Oh no, no, y dime si Se ha acabado, tal vez no O tal vez no En tu sufrimiento Un soplo de viento Que te grita Amor inmenso Necesito que vuelvas a mí En mis manos, en mi cabeza, en mis músculos Emociones latiendo intensas Son así Confío en que tú Que un día también tú Las reencontrarás Las reencontrarás Las reencontrarás En mí En mí Y es así El destino Tal vez me lleve A ti Háblame Te he perdido, tal vez no Te he perdido, tal vez no Te he perdido, tal vez no Necesito que vuelvas a mí No se apre